El sector analítico no ocupa un terreno común con las máquinas calculadoras. Mantiene una posición totalmente propia y las consideraciones que sugiere con más interesantes en su naturaleza. Con esta frase de la gran matemática e informática Adalob Leis, iniciamos el segundo podcast Pangea AI and Languages, donde os acercamos al mundo de la inteligencia artificial, la traducción y las lenguas. Soy Mercedes García Martínez, directora científica de Pangea AI. Mi labor es liderar proyectos de traducción automática y anonimización en el procesamiento del lenguaje natural. Para mí, hoy es un gran placer entrevistar a Celia Rico. Celia es doctora en filología inglesa por la Universidad de Alicante, máster en traducción automática por UMIS en la Universidad de Manchester y máster en dirección y administración de empresas por el IED en la Universidad Europea de Madrid. Su ámbito de especialidad son las tecnologías de la traducción y concretamente la traducción automática y la posedición, donde hablaremos hoy extensamente en el podcast. Actualmente es profesora en la Universidad Complutense y la podéis seguir en su cuenta de Twitter, arroba Celia Rico Pérez, donde podréis leer temas muy interesantes de carácter divulgativo y la recomiendo porque es muy activa. Hola Celia, ¿qué tal? Muchas gracias Mercedes por la presentación y bueno, menudo honor me has puesto presentándome con una cita de Ada Lovelace, ¿no? Ojalá todas pudiéramos llegar algún día a ser como ella y conseguir grandes cosas. Estoy feliz de estar contigo y de aceptar esta invitación vuestra, me parece que es una propuesta muy interesante que hagáis este ciclo de podcast sobre traducción automática, tecnologías e interacción humana, ¿no? Que al final es lo que, bueno, el ordenador está ahí pero también las personas estamos también presentes. Muchas gracias por participar en este segundo podcast y ofrecernos la oportunidad de conocer más de ti. Hemos visto que hace poco te has incorporado a la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál es tu aportación académica allí? Bueno, pues verás, el grado de traducción e interpretación en la Universidad Complutense es muy fuerte en tecnologías. En los cuatro cursos del grado hay asignaturas específicas relacionadas con la tecnología y luego hay asignaturas en dos inmediarios diferentes para poder formarse en esa especialidad. Y luego, además, en la Complutense, en filología, está el máster en traducción audiovisual y localización de software y de páginas web en el que también hay asignaturas de traducción automática. Entonces, mi aportación en este marco, pues desde la docencia y la investigación, es contribuir a reforzar esa posición de fuerza. Entonces, bueno, pues estoy encantada de tener la oportunidad desde la Universidad Complutense apostar por eso, por darle mayor visibilidad a las tecnologías de la traducción. Llevas muchos años trabajando en tecnologías de la traducción. ¿Nos podrías decir cómo ves el uso de la traducción automática en España en comparación con Europa? Vale, pues mira, a ver, he estado revisando, bueno, me he preparado un poquito para este podcast y traigo algunos datos del último informe de ELIS, que es el informe sobre la industria de la traducción en Europa. Y con respecto al uso de la traducción automática, pues mira, ese informe nos dice que en las empresas, el 58% de las empresas encuestadas en ese informe ya está usando la traducción automática y hay un 20% que todavía no la usan, pero tienen previsto hacerlo. Luego, entre los autónomos o las figuras de traductores, traductoras independientes, más del 70% ya indican que están usando traducción automática. Y dentro de los departamentos internos de empresas, empresas que no se dedican específicamente a la traducción, pero que sí que tienen un departamento interno, indican un uso de la traducción automática del 90%, lo cual es muy alto. Luego también la encuesta, en este ámbito europeo, reúne datos del mundo académico y ahí se llega a un uso del entorno al 74%, con lo cual, como vemos, en Europa el uso de la traducción automática es un uso muy alto. En España los datos que tenemos son de 2016, es el último informe que se hizo sobre el uso de traducción automática, lo hizo el equipo de Olga Torres en la Autónoma de Barcelona, y ahí se indicaba que el uso que hacían las empresas en 2016 era de un 47,3%. Claro, estos datos habría que autorizarlos a día de hoy, pero aunque no tengo datos concretos, mi sensación por los cursos que doy, los encuentros a los que asisto y mi contacto con empresas y traductores, es que hay mucho interés y un uso muy alto de la traducción automática. Por ejemplo, Aneti, me imagino que conocéis a la empresa, a la Asociación de Empresas de Traducción e Interpretación, en Aneti, hacen una apuesta muy fuerte por formación entre sus asociados. También asociaciones de traductores, como puede ser Asetra, tiene cursos específicos sobre traducción automática y post-edición, tienen también una guía muy buena de cómo hacer post-edición y cómo interactuar con las empresas que solicitan en este servicio. Y luego, desde el punto de vista de los autónomos, pues yo también estoy dando algunos cursos con Trágora, no sé si conocéis, y allí también tengo bastante oportunidad de ver a los traductores que están interesados en traducción automática y post-edición. Mi sensación es que lo que está ocurriendo en España está muy en línea con el resto de Europa. Y bueno, pues tenéis, por ejemplo, vuestro motor de traducción automática, que me imagino que luego hablaremos de él, en Pangeani, que es un motor muy potente, y yo creo que estáis en la punta de lanza de lo que se está haciendo ahora mismo en traducción automática, con lo cual, bueno, pues sentamos... Yo creo que el panorama es bueno, mis sensaciones es que estamos... No tenemos nada que envidiar a otros países en ese sentido. Sí, está evolucionando muy rápido, muchísimo, y además Europa siempre ha apostado por la traducción, porque como se hablan tantas lenguas, está muy interesada. Y a España, pues también le pasa un poco esto, que también hay muchas lenguas y nos tenemos que entender. Y la traducción automática nos ayuda. Así es, así es. Bueno, ¿y dónde crees que van encaminadas las investigaciones en la traducción automática? Pues a ver, eso casi lo podrías comentar vosotros, lo podrías contestar tú mejor, ¿no? Las investigaciones van... Bueno, se habla de alguna manera un poco general en los encuentros científicos sobre traducción automática, de que ya se ha llegado como a un tope de lo que puede hacer un motor neuronal. Quizás tú lo puedes explicar mejor como experta, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora el siguiente paso es, por un lado, la interacción de la máquina con el ser humano, con ese trabajador profesional, ahí hay mucho campo de recorrido y bueno, hay opciones como, bueno, pues que el motor vaya aprendiendo mientras el traductor está traduciendo que el motor se siga retroalimentando y aprendiendo. Hay también algunas investigaciones que van encaminadas a que con un mismo motor se puedan traducir desde diferentes... desde y a diferentes pares de idiomas y bueno, pues hay cosas todavía por hacer. O sea que, bueno, yo creo que es un camino interesante que le queda todavía bastante recorrido en ese sentido. Sí, sí. Sí, en traducción automática siempre ha habido como grandes pasos. Llegamos a uno en 2014, ¿no?, con las redes neuronales y bueno, y ha habido mejoras, pero sí, ahora yo veo que está más en eso, en los motores multilingües para poder también traducir lenguas con menos recursos y poder abarcar más ámbitos y... porque el problema es que necesitamos muchísimos datos y estamos, eso, inventando nuevas maneras de no necesitar estos datos y que no sean en paralelo, que son tan caros de conseguir. Datos en paralelo quiere decir que en traducción necesitamos las frases traducidas una a una de un idioma a otro y ahora en las nuevas investigaciones intentan también usar datos solo en un idioma y que pueda aprender de otros datos. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre un tema controvertido, ¿cómo crees que los traductores profesionales están encarando en su trabajo el impacto de las nuevas tecnologías en traducción automática? Bueno, a ver, sí que es verdad que es un tema bastante controvertido, pero mi sensación es que independientemente de las controversias o las críticas que podamos ver, sobre todo, hay muchas críticas en redes sociales, bueno, pues son casi todos los días vemos quejas en redes sociales sobre la traducción automática, ¿no? Desde el punto de vista de los traductores. Pero yo creo que la polémica no está tanto en el propio uso de la traducción automática, o sea, en la máquina en sí o los resultados que pueda dar, sino en cómo se utiliza, ¿no? Bueno, pues yo, pues eso, polémica sobre el precio que se paga por poseedición, el tipo de cargo que reciben los traductores. Yo creo que ahí podríamos tomar como ejemplo lo que comentaba antes, la guía de poseedición que ha publicado Asetra, que se puede encontrar fácilmente en internet y, bueno, dan una serie de recomendaciones a los traductores de qué es la poseedición, cómo establecer las tarifas, bien por hora, bien por porcentaje de palabras traducidas y, sobre todo, intentar, la idea sería intentar conciliar o equilibrar las necesidades de las empresas que encargan la poseedición y que necesitan, pues eso, reducción de costes y productividad que, al fin y al cabo, bueno, pues yo creo que es normal, que una empresa intente rentabilizar su tiempo de trabajo y sus costes y, al mismo tiempo, pues el propio estatus del traductor que en algunos momentos se puede ver como en inferioridad de condiciones con respecto a la máquina, ¿no? Yo creo que la solución está en encontrar una en que las empresas hagan ofertas de poseedición y de traducción automática de una manera transparente y equilibrada y que los traductores pues también comprendan que eso son unas necesidades, ¿sabes? No es obligatorio dedicarse a la poseedición, pero yo conozco muchos traductores, muchas traductoras que si lo hacen y están contentos. Entonces, bueno, pues lo que te decía al principio, entiendo que es un tema controvertido, pero también veo mucho interés por conocerlo a fondo, hay mucho mercado de poseedición y hay muchas ocasiones en las que se está haciendo muy bien, ¿vale? Yo conozco, bueno, no te voy a dar nombres, no viene al caso, pero sí que es verdad que hay mucha gente que está interesada y lo hace. Al fin y al cabo, lo importante de la poseedición es que, desde el punto de vista económico para el traductor autónomo, que su hora de trabajo le sea rentable, ¿no? Y, bueno, pues saber en qué condiciones puede o no aceptar un encargo, para lo cual tendrá que conocer las métricas de calidad que se utilizan, pues el letter, todas estas cosas y estar formado en poseedición para saber que la poseedición es algo distinto a la traducción y que se hace de otra manera diferente. Sí, al fin y al cabo es una herramienta que se puede usar o no, hay que saber usarla en qué ámbito se puede usar y sí, y es muy importante saber medir esto, es uno de los problemas que hay. y además como es algo nuevo que se está eso implantando y pues es difícil de medir y más la productividad y es uno de los temas abiertos y problemas de las empresas. Bueno, quería comentaros también que Pangeanic tiene un ecosistema que ofrece el método Deep Adaptive, ¿qué es esto? permite que los usuarios de forma amigable puedan reentrenar adaptando sus modelos con sus propios datos a un ámbito y así el modelo puede aprender el estilo, el vocabulario que desee. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, un despacho de abogados que tiene datos de sentencias jurídicas las puede aprovechar y hacer aprender al modelo con estos datos y así conseguir unas traducciones mejores porque se adapta al estilo y al vocabulario específico. ¿Crees que esta tecnología puede serle utilidad a tus estudiantes en la universidad? Sí, sí, totalmente. Yo creo que es importante, puede ser muy útil a los estudiantes porque ellos la formación del traductor no suele incluir el ver cómo funciona la traducción automática por dentro, ¿no? Se aprende a utilizar, se aprenden a usar los recursos de traducción automática pero la posibilidad de lo que has dicho, ¿no? De reentrenar motores propios obviamente hay que tener ese gran corpus del que hablábamos, ¿no? Corpus de traducciones ya realizadas pero bueno, la idea es que puedan utilizar o como se suele decir cacharrear un poco con el motor y comprender mediante esa fase de entrenamiento cómo funciona un motor, ¿no? El motor de traducción automática más allá de simplemente pues darle a unos botoncitos hacer clic y que te dé una traducción. Yo creo que es muy interesante porque además luego los estudiantes cuando estén formados en cómo reentrenar los motores tienen un valor añadido a su currículum a la hora de luego empezar a buscar trabajo, ¿no? Hay muchas empresas que están empezando a demandar el típico perfil de especialista en traducción automática que no tiene por qué ser una persona que sea de ciencias o de informática o de ingeniería de inteligencia artificial y hay cosas que desde los traductores o de los lingüistas sí que podemos aportar a ese entrenamiento de motor entonces bueno yo creo que sí que puede aportar aportar mucho además una gran oportunidad que lo vean que lo vean por dentro cómo funciona A mí me han comentado que en la universidad los traductores casi que no ven la traducción automática ¿crees que es importante introducir la traducción automática para que tengan esta herramienta? Sí, no es que sea importante es que es fundamental Bueno yo digo obviamente de mi tema llevo muchos años trabajando en él a ver los traductores en formación en las universidades sí ven la traducción automática pero de una manera un poco tangencial hasta ahora ¿vale? por dos razones primero porque bueno tampoco los motores de traducción neuronal habían hecho su irrupción en el mundo de la empresa sería como algo así un poco más lejano y luego pues porque los planes de estudio de las universidades tampoco son tan ágiles como para de un año para otro hacer un cambio revolucionario ¿no? nosotros en las universidades cada vez que queremos hacer un cambio de plan de estudios pues se tarda pueden tardarse perfectamente dos, tres años o cuatro incluso en realmente hacer un cambio sustancial en la en la en el plan de estudios no porque no queramos sino porque la legislación es así ¿no? yo bueno obviamente en mis programas de clase puedo añadir traducción automática pero si quiero que haya un curso específico de traducción automática pues tengo que pasar por todos los estamentos y pedir todos los transmisos ¿no? entonces pero eso no quiere decir que no obtengan formación porque hay muchas universidades que que están incorporando la traducción automática pues en pequeños seminarios cursos charlas conferencias y bueno pues gracias a una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia si algo podemos decir de bueno es que nos hemos quitado miedo a lo a lo online ¿no? y entonces hay oportunidad de formación en muchos en muchos sitios y en muchas universidades dicho esto creo que sí creo que es muy importante que los futuros traductores conozcan los programas de los programas de traducción automática muy interesante bueno en previas investigaciones se ha demostrado que revisar o corregir la traducción automática es decir poseditar es más rápido que traducir desde cero con traducción puramente humana desde tu punto de vista ¿cuál crees que es la ventaja de poseditar? bueno a ver yo estoy de acuerdo parcialmente con estos estudios que dicen que la posición es más rápida ¿vale? hay que matizar que depende de el motor de traducción automática que se esté usando el tipo de texto y el tipo de entrenamiento que haya tenido ese motor ¿vale? como sabemos no todos los motores de traducción automática sirven para todo ¿no? si tenemos un motor genérico pues será bueno en textos genéricos si de ahí quiero hacer yo pues no sé textos más especializados a lo mejor el motor no es tan bueno ¿no? entonces además de estos estudios que te has dicho que es cierto que sí existen midiendo la productividad hay otra serie de estudios que lo que miden es el esfuerzo cognitivo que le supone a un traductor hacer esa posedición y hay casos en los que se ha visto que el esfuerzo cognitivo es superior en la posedición al de la traducción ¿y esto por qué es así? pues porque cuando el traductor está haciendo una posedición está trabajando al mismo tiempo con el texto original la traducción generada automáticamente y la idea de que de ahí tiene que generar o crear una nueva una nueva traducción definitiva o semidefinitiva ¿no? entonces el esfuerzo mental que supone tener todos estos elementos en conjunto para controlar pues la farsiología la terminología la naturalidad del lenguaje el el hecho de no quedarse pegado a lo que a veces dice la traducción automática que puede estar bien o puede estar mal le supone un gran esfuerzo ¿vale? entonces bueno yo creo que sí es cierto que la posedición nos puede dar muy buenos resultados en productividad en contextos muy específicos y que por otro lado la desventaja estaría en un uso indiscriminado ¿no? cuando hablamos de posedición de una manera indiscriminada ¿no? bueno pues eso lo traduces automáticamente y ya lo poseditas sin más pues a lo mejor estamos pidiéndole al traductor a la traductora un esfuerzo que es más grande que el que tendría que hacer con una traducción entonces yo creo que se trata más bien de equilibrar lo que pasa que aquí bueno este discurso es complejo porque claro requiere sentarse a pensar en ese en qué supone ese esfuerzo ¿no? yo entiendo que hay ciertas empresas que pueden ir a la inmediate y decir bueno con posedición conseguimos más productividad reducimos costes así que vamos a ello no sé si contesto bien a la pregunta un poco sí sí muy bien sí yo veo que un escenario intermedio es lo de los motores reentrenados ya que ya que no el modelo está aprendiendo del traductor así que esperamos que que el modelo no no perjudique al traductor sino que vaya aprendiendo y ayudándole eso es que realmente la traducción automática yo no la no la percibo o no la entiendo como un conflicto con el traductor ¿vale? elegir entre la traducción automática o el traductor sino elegir siempre al traductor con la herramienta que para cada tipo de texto se necesite ¿no? habrá tipos de textos que en los que no podemos contar con traducción automática y tipos de textos en los que la traducción automática nos puede ser una ayuda yo creo que esa es la clave a la hora de usarla de una manera coherente y sensata una última pregunta Celia hemos hablado de la falta de formación específica en traducción automática y poseición entre los traductores uno de tus proyectos fue Poseeditrat que creo que va en esta línea ¿nos podrías hablar sobre este proyecto? Sí mira Poseeditrat es un proyecto que de la Universidad de Valencia dirigido por la profesora Diana González Pasto que fue quien tuvo la iniciativa de crear este proyecto y bueno me llamó para colaborar con ella y la verdad que es un proyecto muy bonito porque lo que hizo es bueno precisamente esta inquietud de la que hemos estado hablando antes los profesores se dan cuenta de que la traducción automática ya existe se preocupan por incorporarla a sus clases de traducción o sea no solo en un modelo exclusivo de voy a dar una clase de traducción automática o un curso de traducción automática sino voy a traer la traducción automática a mis clases de traducción las clases tradicionales de traducción entonces en el proyecto poseditoral lo que planteaba la profesora González Pastores vamos a investigar cómo incorporar desde el punto de vista del profesor cómo podemos incorporar la traducción automática a las aulas y vamos a ver qué piensan los alumnos y cómo funcionan entonces bueno en el proyecto se hicieron una serie de encuestas a estudiantes encuestas a profesores se hicieron cursos de formación a profesores y estudiantes y luego se elaboraron una serie de materiales docentes que bueno que están que se pueden utilizar de manera libre por parte de los profesores con lo cual bueno pues es una es una idea muy interesante porque reúne toda esa preocupación en torno a la traducción automática que tenemos desde los que estamos formando futuros traductores muy interesante muchas gracias por escuchar nada gracias a ti bueno vamos acabando ¿te gustaría agregar algo algún comentario? yo creo que no que hemos hecho una conversación hemos sacado muchos puntos nos ha tocado la formación hemos tocado un poquito de investigación hemos tocado la empresa los traductores bueno yo creo que nos ha quedado una buena conversación ¿no? no añadiría nada más bueno solo que estoy feliz de que hayáis contado conmigo para este podcast muchas gracias por tu tiempo Celia nada gracias a vosotros por invitarme me ha encantado bueno ha sido un placer haberte tenido en este segundo podcast de Pangea AI and Languages espero que te hayas sentido cómoda mucho y siempre tendrás nuestro micro para charlar sobre estos temas tan interesantes genial seguimos haciendo cosas juntas hasta pronto Celia hasta luego a nuestros oyentes deciros que podéis seguirnos a través de la web de Pangea AI y a través de nuestras redes sociales donde os informaremos sobre el próximo podcast y por supuesto informaros que estamos muy atentos a vuestros comentarios ya que queremos hacer del podcast Pangea AI algo participativo un saludo y hasta pronto Pangea AI